Bueno, bienvenidos a Crip2Dress, somos un emprendimiento de moda, de alquiler de vestidos basado en Bogotá. Hemos buscado hacer una apuesta innovadora, diferente, para todas las mujeres que están hoy en Colombia y seguramente próximamente en otros lugares de Latinoamérica. La cliente encuentra en la página todas las fotos de los vestidos, lo puede ver por delante, por detrás, por el lado, de hecho puede ver las telas como son. Los vestidos están categorizados por tallas, escogen el vestido que creen que es de su talla, nos mandan las medidas, nos mandan sus fotos y digamos que el proceso es bastante exitoso. Lo que tratamos y lo que siempre ha buscado Crip2Dress, esa parte digamos de crear experiencias memorables con estos vestidos, es realmente facilitarle la vida a las clientes. Si fueras a comprarlos al mercado o a una tienda cualquiera, los encuentras en un promedio de precios entre yo te diría que un millón y medio y dos millones y medio de pesos. En Crip2Dress pues realmente lo alquilas por un 10% de ese precio. El objetivo es que nuestra cliente sienta la más bonita a la fiesta con el vestido y por eso hacemos todos los esfuerzos que sean necesarios para hacerlo. Tip número 1, tener clara cuál es la ocasión. Las clientas desde que entran o ven, tienen muy claro qué es lo que quieren y finalmente esa incisión funciona súper bien. ¿Qué quiero yo proyectar en ese evento? Y eso es muy importante. ¿Qué quiero yo hacer con mi vestido y cómo quiero que me vean los demás? ¿Qué quiero yo hacer con mi vestido?